Todos, que nosotros somos sus hijos. Nuestra alabanza abrirá los cielos, porque Dios se manifiesta en medio de las alabanzas de su pueblo. Exaltemos al Rey con todo nuestro corazón. Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabemos a nuestro Dios. Palmas al Rey de Reyes. ¿Cuántos vienen alegres en esta mañana? Vamos a darle toda nuestra mejor alabanza al Rey. Porque nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es poderoso y no hay nadie como Él. Amén. Amén. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más, vamos a decir. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de todas. Tengo agonación, de generación, a generación. Que adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Aleluya, te adoramos hoy. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Confiamos en ti, oh Dios. Porque tú eres el Dios de los milagros. Dios todo poderoso. Cuando dicen amén. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de todas. Tengo agonación, de generación, a generación. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Siempre fe, siempre fe, siempre fe Siempre fe, siempre fe Señor eres fiel y tu misericordia eterna Vamos levanta tu voz Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Gente, gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy En el Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy En el Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy En el Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy En el Señor En el Señor En el Señor Es fiel Palmas al rey y reyes Tú eres fiel Señor Y tu misericordia es para siempre Cuantos quieren danzar Vamos a danzar en esta mañana Para el único que es digno Tu amor me enseña a danzar A celebrar De corazón y con danza Daremos gracia Tu gloria enseña A gritar A gritar A gritar A levantar Tu nombre oh Corazón Y hoy te vemos Dios Callar es imposible Seremos la generación Seremos la generación que grita Que grita por tu gran amor Y hoy te adoramos La generación que grita por tu gran amor Amos la generación que grita por tu gran amor Es el desbordar Es el desbordar Es el desbordar Tu libre corazón Y hoy te vemos Dios Callar es imposible Es el desbordar Tu libre corazón Y hoy te vemos Dios Callar es imposible Seremos la generación que grita por tu gran amor Tu gran amor Seremos la generación que grita por tu gran amor Gloria a Dios 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 Es el desbordar Es el desbordar Tu libre corazón Y hoy te vemos Dios Callar es imposible Es el desbordar Tu libre corazón Y hoy te vemos Dios Callar es imposible Seremos la generación que grita por tu gran amor Tu gran amor Tu gran amor Seremos la generación que grita por tu gran amor Que grita por tu gran amor Tu gran amor Gloria a Dios Gloria a Dios Te adoramos a ti oh Dios Buscamos tu gozo en esta mañana Todo lo hacemos por ti Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti Quiero seguirte solo a ti Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti En el Padre Somos libres La esperanza se encuentra en su nombre Te entregamos nuestras vidas En su amor viviremos por siempre En ti la vida sale Encuentro libertad Mi vida no será igual Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti Cantaremos Cantaremos Con mi vida hoy te sirvo Todo lo que yo soy de a ti rindo Mis deseos quiero darte Y por siempre poder reflejarte En ti la vida sale Encuentro libertad Mi vida no será igual Mi vida no será igual Por un doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti Quiero seguirte solo a ti Por un doy por ti, por ti Quiero seguir, solo aquí Cantaremos Cantaremos, cantaremos Abrirse mis ojos, vuelvo, ve La prenda que está al cielo, me dice tu vida y tu verdad Tu fama queremos otra más, en ti somos libres, en ti somos libres Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti Todo lo doy, todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti Todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti Todo lo doy, todo lo doy por ti, por ti Quiero seguirte solo a ti Cantaremos 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 de tu amor por siempre Tú eres el majestuoso Rey Tú eres el majestuoso Rey Para ser como tú Para ser como tú Profundas palabras que nacen De mi ser vivo para ti Que pertenezco a ti Mi majestuoso Rey Mi majestuoso Rey Mi deseo es Estar contigo mi Señor Estar contigo mi Señor Soy yo, te amo con razón Y digo siempre y siempre daré Mi adoración Cristo yo, te amo con razón Y digo siempre y siempre daré Mi adoración Sabes que te amo Sabes que arreglo No puedo conocerte más Para ser como tú Profundas palabras que nacen De mi ser vivo para ti Te pertenezco a ti Mi majestuoso Rey Mi deseo es Estar contigo mi Señor Estar contigo mi Señor Estar contigo mi Señor Cristo yo, te amo con razón Y por siempre y siempre daré mi adoración Cristo yo, te amo con razón Y por siempre y siempre daré mi adoración Por siempre y siempre daré mi adoración Este sostenible Mi deseo es estar contigo mi Señor, estar contigo mi Señor Cristo yo te amo con pasión, y por siempre y siempre daré la oración Cristo yo te amo con pasión, y por siempre y siempre daré la oración Y por siempre y siempre daré la oración Y por siempre y siempre daré la oración Dale ese fuerte aplauso a Jesús, si tú amas con pasión a Jesús ¿Cuántos aman con pasión a Jesús en este día? Muy bien, pues quiero que saludes a dos o tres personas que tengas ahí a un lado Y si es mamá, pues dile mamá felicidades Estamos, hoy es, estamos celebrando el día de las madres Con anticipación Dile bienvenido o bienvenida, que bueno que estás aquí Y puedes tomar tu lugar si ya lo hiciste Muy bien pues, buenos días Buenos días ¿Cuántos están contentos, contentas? Pues qué bueno que estás aquí ¿Cuántos se van a llevar el premio hoy? Solo lo que dijeron a Menzi Muy bien, pues buenos días Y pues hoy Aparte de venir a celebrar a Jesús Lo que hacemos con todo nuestro corazón Pues hoy vamos a tener también una pequeña celebración al día de las madres Y pues vamos a tener unas Bueno ya vieron las sorpresas Pero queremos decirte bienvenido o bienvenida Y si tú nos visitas Por primera, segunda o tercera vez Nos gustaría conocerte Habrá alguien que en esta mañana nos visite Que pudiera levantar su mano Para conocerle, decirle bienvenido o bienvenida Si es su caso Sea primera, segunda o tercera vez O bien si todos somos de casa Bueno, bienvenidos Muy bien, quiero que veas un anuncio en pantalla, por favor Al llegar a este lugar Si has dispuesto en tu corazón dar tu diezmo u ofrenda Te recomendamos hacerlo de la siguiente manera 1. Toma un sobre y llénalo con los datos correspondientes Cerciórate de que tu sobre esté bien cerrado Haciendo uso de la pestaña Te recomendamos que la cantidad que has dispuesto en tu corazón dar Sea exacta Esto con el fin de ahorrar tiempo Evitar confusiones Y que tu sobre no sea abierto al darte cambio 2. Depósitalo en uno de los contenedores que te harán llegar nuestros servidores Nunca entregues tu sobre a ninguna persona que no esté autorizada 3. Si por alguna razón no pudiste entregar tu sobre Depósitalo en el buzón Ok Pues te recordamos Durante la semana De lunes a sábado Tenemos grupos de conexión Donde tú puedes tener un lugar Especial para que tú vengas Y te conectes tanto con Dios Como con otras personas Que te van a ayudar a crecer De lunes a sábado Tenemos grupo de conexión Y en la parte de atrás Tenemos un mural Donde te explica Qué lugar es el que Más idóneo para ti Para que te conectes Y todos los martes Tenemos oración A las 6 de la mañana Te invitamos que te vengas a orar Todos los martes 6 de la mañana Nos vemos aquí ¿Cuántos creen que es importante orar? Ay, buscar el rostro de Dios Entonces Que se vea reflejado En que Venimos a orar Venimos a la oración A aclamar por nuestra ciudad Necesita nuestra nación Y nuestra ciudad Que estemos orando por ella Así que te esperamos Todos los martes A las 6 Y una vez más Te damos las fechas Del encuentro de hombres Séptimo encuentro de hombres 2, 3 y 4 de junio Estamos a unos Unas semanas Así que te invitamos Que te inscribas Apartes tu lugar Qué es lo que pedimos Para entrar a un encuentro Que ya estés conectado A un grupo Ya sea de matrimonios O de hombres O de jóvenes O bien Que ya comiences a hacerlo En este caso Vas a invitar a alguien Pues que comience A conectarse a un grupo A uno de estos Y En estos Ya en estos días Y Para el grupo La red de jóvenes Tenemos La reunión mensual De Somos 1 Este próximo sábado 13 de mayo A las 6 de la tarde Reunión mensual Somos 1 13 de mayo Nos vemos aquí A las 6 de la tarde Muy bien Un anuncio más por favor En Centro Cristiano El Camino Nos interesa El desarrollo Y crecimiento espiritual De los niños Para ellos Hemos creado El Camino Kids Un lugar donde Tus pequeños Pueden aprender La palabra de Dios A su nivel Contamos con diferentes áreas 1. Cunero y maternal Esta área está diseñada Para bebés de 3 meses A 3 años de edad Para hacer uso De este servicio Te pedimos lo siguiente Lleva a tu bebé A la parte alta Del auditorio Donde podrás tener acceso A esta área La hora de recepción Es de 10 A 10.30 de la mañana Y de 6 A 6.30 Por las tardes Recuerda Solo en reuniones Generales 2. Contamos con clases Dinámicas Donde se les enseña Valores y principios espirituales A los niños De 4 a 11 años Ellos pueden subir A clase En estos momentos Yo le pido Que se ponga de pie Por favor Vamos a seguir Adorando Adorando a Dios Levanta sus manos En señal de rendición A Jesús De adoración Y en tu lugar Yo te animo Que te rindas Delante de Dios Rindas tu corazón En esta mañana Y le digas Señor aquí estoy Para adorarte Yo reconozco Que solo tú eres santo Que solo tú eres Dios Te adoramos Y te bendecimos En esta mañana Levanta tu voz Y comienza a adorarle Y darle gracias Por este día Dale gracias a Jesús Dale gracias Porque Él es bueno Y para siempre Su misericordia Adórale Adórale Con tus propias palabras Dale Palabras de gratitud Que broten de tu corazón Te adoramos Señor Jesús Te exaltamos Te adoramos en este día Solo tú eres santo Eres inigual Tú eres hermoso No hay nadie como tú Solo tú eres santo Sentado en majestad Sentado en majestad Eres poderoso Gloria es para ti Quiero adorarte Exaltarte Exaltarte Y poderte contemplar Bendecirte Proclamarte Porque eres inigual Quiero adorarte Ese día A la cara Junto a ti Confesarte 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 Que eres solo Eres solo Para mí Solo tú eres santo Solo tú eres santo Eres inigual Eres hermoso Tú eres hermoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Solo tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres santo La gloria es para ti Quiero adorarte Exaltarte Y poderte contemplar Bendecirte Proclamarte Porque eres inigual Quiero adorarte Ese día Cada cara Junto a ti Confesar Que eres solo Eres solo Para mí Oh Tú eres solo Para mí Oh De Incomparable Eres Pero Quiero adorarte Quiero adorarte Exaltarte Exaltarte Y poderte contemplar Bendecirte Proclamarte Porque eres inigual Quiero adorarte Ese día Puedo adorarte Que adorarte Y exaltarte Exaltarte Y poderte contemplar Bendecirte Proclamarte Porque eres inigual Y adorarte Sería cara a cara junto a ti Confesarte que eres solo Eres solo para mí Ahora con tus propias palabras Comienza a decirle cuán importante es para ti Con palabras que salgan de tu corazón Como te amamos, Señor Solo tú eres santo Nada se compara a tu belleza Mi Señor Inigualable Quiero adorarte Insaltarte Y poderte contemplar Bendecirte Proclamarte Porque eres inigual Quiero adorarte Este día Cara a cara junto a ti Confesarte que eres solo Eres solo para mí Tú eres tú Tú eres lo más importante Señor Nada importa más Nada importa más que tú Que estar contigo Precioso Jesús Comparable eres tú Queremos acercarnos a tu presencia Queremos conocerte a ti Acércame a ti Acércame a ti No me dejes ir Lo rindo todo otra vez Quiero escucharme a ti Para escucharme a mí Te deseo a ti No quiero nada más Pues nada toma tu lugar Ni el calor que tú me da La senda muestra Que llegue hacia ti Solo eres tú Solo eres tú Lo que yo necesito Descércame a ti Que cerca tú Que cerca tú Estás Acércame a ti No me dejes ir 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 Lo rindo todo otra vez Para escucharme a mí No me dejes ir Te deseo a ti Te deseo a ti Te deseo a ti Y el calor que tú Y el calor que tú me das Y la senda muestra Que llegue hacia ti Solo eres tú Solo eres tú Solo eres tú Lo que yo necesito Lo que yo necesito Solo eres tú Solo eres tú Solo eres tú Lo que yo necesito Lo que yo necesito 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 Enseñame Enseñame Que cerca tú Estás 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 Queremos estar Queremos estar Acerca de ti Acércanos a tu presencia Señor Cautívanos Cautívanos Nuestros corazones Atraenos Nuestros corazones Atraenos a ti No eres grande Señor No hay nadie como tú Precioso Precioso Él es el honor De un rey Vestido en majestad Se goza Se goza la creación Se goza la creación Se goza la creación Se viste su voz que habla de su voz cuán grande es nuestro Dios cántele cuán grande es nuestro Dios que todo sobreverá cuán grande es nuestro Dios mismo ayer y hoy mismo ayer y hoy Señor salvador Él es principio Él es principio Él es sacrifidad suprema trinidad cordero lidero cordero lidero cordero cordero es nuestro Dios cántele cordero cordero es nuestro Dios que todo sobreverá cordero 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 es nuestro Dios que todo sobreverá Cuán grande Jesús es su Dios Jesús no rey Jesús no besó el Señor y el espíritu de alabar y yo aclaré mirar el Señor una vez más en su nombre en su nombre sobre todo el espíritu de alabar y yo cantaré cuadrar nuestro Dios cuadraré 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 nuestro Dios cántale cuadraré cuadraré nuestro Dios y todos lo verán cuadraré nuestro Dios cuadraré 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 cada rôle cuadraré 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 TOMA Dios, Dios, con el corazón, con el corazón, en toda la canción. Cuán grande es mi corazón, mi corazón, en toda la canción. Cuán grande es mi corazón, mi corazón, en toda la canción. Cuán grande es mi corazón. Cuán grande es mi corazón. Mi corazón, en toda la canción. Cuán grande es mi corazón. Cuán grande es mi corazón. Señor, en esta mañana venimos a reconocer que sólo Tú eres un Dios. Dios, grande, poderoso, que Tú eres nuestro Dios y que no importa las circunstancias, Tú sigues siendo Dios y Tú estás con nosotros. Y si Tú pudiste vencer a la muerte, Tú nos darás la victoria sobre todas circunstancias y situación difíciles. Y yo sé que mi Redentor vive y me levantaré del polvo. Hoy en esta mañana te adoramos, te exaltamos y te damos gracias Dios porque sabemos que Tú estás con nosotros. Y que Tú eres un Dios y que tú eres un Dios glorioso y que tú eres un Dios glorioso, fuerte, poderoso. Gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús, te exaltamos y te adoramos en este día. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, porque no le das gracias, toma unos segundos y dale gracias a Jesús por este día, por su amor, su gracia, su misericordia. Gracias Señor Jesús, habrá alguien que en esta mañana puede decirle gracias Dios porque yo sé que estás conmigo. Yo sé que Tú me amas Señor, gracias. Gracias, reconocemos tu grandeza, dale ese fuerte aplauso, de exaltación, de gratitud, te adoramos y te damos gloria a Ti Señor Jesús. Te adoramos Señor. Gracias Señor Jesús. Padre en esta mañana te damos a Ti gloria y reconocemos que Tú eres un Dios que va más allá de nuestros límites. La religión nos ha hecho creer que eres un Dios pequeño que sólo habita en un lugar de cuatro paredes. Pero la verdad es que no hay lugar que pueda contenerte, ni siquiera los cielos pueden contener Tu gloria. Pero te damos gracias porque a pesar de eso Tú habitas en nuestros corazones por Tu Santo Espíritu. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos vive en nosotros, también Dios vivificará nuestros cuerpos mortales por medio de Su Espíritu. Gracias Dios porque sabemos que Tú estás con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias Señor. Puede tomar su lugar si es tan amable.